¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Michelle y estoy súper feliz de tenerlos en otro video. Antes de que comencemos, están cordialmente invitados a que vayan abajito al botoncito rojo que dice suscribirse, activen la campanita de notificación para que les llegue un mensaje cada vez que yo suba un video. Les voy a hacer un update de la semana. Si ustedes me siguen en Instagram sabrán que me corté el cabello, entonces estamos estrenando un nuevo cambio de logo. Pues la verdad es que ya lleva bastante tiempo con el cabello largo, entonces dije como no, hay que hacer un cambio, un cambio. En el video de hoy les traigo un video súper chévere en lo cual vamos a necesitar solo una falda para recrear 10 looks. Nos puede servir para cualquier temporada. Sé que algunos están en primavera, otros están ya entrando al otoño. Acá en Colombia no hace ningún clima, es súper bipolar, entonces pues lo pueden tomar para cualquier referente. Así que si ustedes quieren ver cómo poder combinar solo una falda negra y crear bastantes outfits o looks, vamos ya con el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, estos han sido los looks. Espero que les haya gustado. Ya saben abajito que tengo mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.